Desde tiempos inmemorables, el hombre ha usado la medicina tradicional para tratamientos de múltiples enfermedades, pero con la llegada de las ciudades y la invención de vacunas, de farmacias, de pastillas, de jarabes, etc., pues esta práctica ha ido poco a poco quedando en el conocimiento de solo unos pocos. En este episodio, con amor y con respeto a nuestros antepasados y, por supuesto, ya me conocen, a la madre tierra, hablaremos de las prácticas ancestrales relacionadas con los usos de plantas aplicadas a la medicina cuyo consumo es tan antiguo como la propia humanidad. Entre ellas, por supuesto, hablaremos de la marihuana y discutiremos su importancia, porque integran la salud humana, el cuidado del medio ambiente, la relación espiritual entre el hombre y la naturaleza. Un tema realmente fascinante y, por supuesto, controversial. El invitado de hoy es un escritor, estratega editorial y fundador de Atelier DEC, una compañía de consultoría que se enfoca en proyectos de impacto social y ambiental. Él ha producido documentales, podcasts, un gran periodista, series web y cuatro libros, entre los cuales está La Guía Monocle para Vivir Mejor y su último libro, High on Design. La nueva cultura del cannabis. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos los que quieren entender un poco más sobre las consecuencias de hacer lo que hacen en este planeta. Bienvenidos a Bicla Podcast. Para mí es un placer darle la bienvenida a Santiago Rodríguez Tardito. Bienvenido, señor. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Claudia. Qué gentil extender esta invitación y poder hablar sobre estos temas que no siempre son fáciles de tocar, pero me anima mucho poder compartir lo poco que he aprendido a lo largo de estos años de investigación. ¿Por qué no es fácil de tocar? Creo que porque mucha gente todavía lo relaciona con el concepto de las drogas, con algo ilegal que obviamente tiene un impacto a nivel social, a nivel cultural, a nivel religioso. Muchas veces cuando hablamos de estas plantas las comparamos con otras sustancias que son muchísimo más dañinas que la naturaleza. Entonces, siempre hay que hablar de este tema respetando la naturaleza, pero también entendiendo que existen unos marcos legales y unos tabúes sociales que hay que manejar con mucho cuidado. Con mucha precaución. Entonces vamos a dejar de un lado, de una vez lo digo a todos nuestros oyentes, vamos a dejar de un lado este concepto de droga. Vamos a centrarnos en plantas medicinales y quiero además decirle a los oyentes, a las personas que nos están viendo, pues que abran su mente, porque aquí comenzamos. Y para empezar, hay algo que me parece muy bonito, a lo cual le tengo gran admiración y es a la concepción de la madre tierra vista desde una perspectiva ancestral, en donde la tierra pues no es solo dadora de alimentos, sino también un sustento de los remedios o medicinas, que suena más lindo la palabra, que necesitan los animales y necesitamos los humanos para preservar nuestra salud. Ese pensamiento holístico, ese pensamiento integral de la medicina tradicional ancestral considera que cualquier cambio o acción que hagamos a la naturaleza de alguna manera afectará al hombre y le provoca bien sea salud o enfermedad y para no irnos muy lejos el COVID. Por tanto, para mantener la buena salud y para llevar una vida lo más equilibrada posible, se debe respetar, respetar. Escuchen bien esa palabra que yo la adoro y la honro, la naturaleza. La medicina tradicional es uno de los ejes primordiales de la cultura indígena y constituye un vasto conocimiento de la espiritualidad en las plantas medicinales, en ciertos métodos de diagnóstico, en tratamientos de enfermedades. Y yo creo que nada de esto es un secreto. Las plantas han sido utilizadas por los seres humanos durante miles de años para nuestro bienestar. Quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, Santiago, estoy seguro que van a recordar los jardines de su casa, los patios, las fincas, en donde cultivaban con mucho amor plantas que fueron creadas para curar. Todos en nuestras casas hemos tenido o hemos consumido alguna vez una selección de ellas. Y se me ocurre aquí rápidamente el tomillo, el sándalo, el limoncillo, el eucalipto, el jengibre. Y todas estas plantas pues tienen propiedades muy positivas que pueden ser utilizadas, bien sea directamente o maceradas o en cremas o en infusiones. Santiago, sé que tienes una gran conexión espiritual con la madre naturaleza y por eso te tengo aquí. Y te honro y te respeto y te agradezco lo que haces. Y me gustaría preguntarte por qué es necesario que los seres humanos reconectemos con la sabiduría del universo a través de nuestras plantas. Sí, es muy importante que reconectemos con nuestras raíces y que entendamos que la solución a nuestros problemas mentales, espirituales o del cuerpo ya se encuentran ahí, en nuestras montañas, en nuestras selvas, en nuestros ríos. Y que durante miles de años era todo lo que teníamos para curarnos, para sanarnos, para avanzar mental y espiritualmente. Y que aunque la medicina moderna es muy importante para tratar las enfermedades, no es la única solución. Bueno, tú decías hay que contemplarlo de una forma más holística. Y lo holístico incluye una serie de acciones y un estilo de vida que nos va a ayudar a mejorar. Entonces no solamente es ir al doctor a que nos prescriba una pastilla que nos va a solucionar todo, sino que más bien pensemos qué estamos comiendo, cómo lo estamos comiendo, qué tan bien dormimos, cómo son nuestras relaciones interpersonales, cuánto tiempo pasamos en la naturaleza. Entonces hace parte de un gran paquete. Y plantas como las que tú mencionas y muchísimas más han servido durante siglos, miles de años, diferentes generaciones para tratar un sinnúmero de enfermedades. Entonces yo creo que hay que valorar esa información que ya está ahí. ¿Cuáles plantas medicinales tradicionales utilizas para tu salud? Aparte de la marihuana, porque vamos a hablar más adelante. Desde por la mañana cuando me despierto, el café. Por ejemplo, el café es una planta que nosotros a veces no relacionamos como algo tan natural, sino salud. Pero el café, por ejemplo, tiene cafeína, obviamente, lo que nos ayuda a subir nuestro ritmo cardíaco, a despertarnos, a desintoxicarnos. Sin embargo, es una planta que, por ejemplo, puede causar adicción y puede causar sobredosis. Pero nadie está muy pendiente de eso. Yo no sé cuántos te tomas tú al día. Yo me tomo mi buena poncherada de café. ¿En serio? Sí, mi French Press. Y de pronto, si estoy muy dormido, me tomo otro espresso. Pero sí, quiero mantenerlo no más de dos o tres tazas al día. Porque, como te decía, puede generar efectos negativos a largo plazo. Esa es una de las plantas que uso. Pero también, aquí en la casa, con mi novia, tomamos mucho turmeric o cúrcuma. Cúrcuma. Que sirve como antiinflamatorio. La cúrcuma es una raíz. Por las noches, tomamos tecitos de valeriana, goticas de valeriana. O tecitos de camomila. Y de resto, también a la hora de comer, pues, obviamente, siendo vegano, usamos muchísimas plantas para nutrirnos, ¿no? Para, sobre todo, para suplementar nuestra dosis de proteína a diario. Entonces, el cáñamo, las semillas de cáñamo, las nueces, las semillas de calabaza, garbanzos, todo eso tiene muchísima proteína. Interesante. Muchas veces, cuando estamos acostumbrados a las medicinas químicas, ¿cómo llamarlas? Las tradicionales. A los fármacos. A los fármacos. No sé si es un concepto errado que tengo. Pero, por ejemplo, yo quisiera vivir de las medicinas ancestrales, de las plantas medicinales ancestrales. Pero, a veces, el desespero hace que optemos por estos fármacos que, de alguna manera, tienen más rapidez en nuestro cuerpo. O, por lo menos, es lo que uno piensa. Entonces, no sé. Acá, por dar un ejemplo, y pensando aquí en voz alta, y es, me da insomnio, ¿verdad? O sea, si me tomo una pastilla, un fármaco, para dormir, a los 15 minutos estoy foqueada, ¿no? O sea, muerta. Pero si me tomo una planta medicinal que tengo que... El efecto es un poco más lento. Evidentemente, no me hace daño. Pero el efecto es mucho más lento. Y ese desespero, muchas veces, hace que optemos por este tipo de medicinas químicas, fármacos, como le dices tú, que a mí me parece que es un término un poco fuerte. Pero sí, ¿qué hacer para no perder, digamos, como esa batalla? Sí, yo creo que estamos muy mal acostumbrados y muy probablemente es un efecto del capitalismo de querer tener esas recompensas rápidas, ¿no? En todo. Yo creo que si uno aplica un estilo de vida que poco a poco vaya movilizando cada una de las ramificaciones que nos llevan a un bienestar, no vamos a necesitar de cambios muy abruptos ni de soluciones muy rápidas. El problema con este tipo de soluciones es que te arreglan una cosa, pero te disparan otra. No, te disparan no, te dañan, te acaban otra. Ese es el problema. Y por eso es que tenemos que enfocar más en la raíz de los problemas en vez de la solución rápida, ¿no? Entonces, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no estoy durmiendo bien? ¿Por qué de pronto, no sé, mis relaciones interpersonales no están a un nivel óptimo? ¿O por qué de pronto no estoy haciendo ejercicio? Entonces tengo mucha energía acumulada. Pero si me entiendes, este tipo de situaciones que nos ponen difícil crear un ambiente propicio para descansar, para mejorar, para estar al 100%. Así es. Bueno, hay que mencionar algo y es que hay algunas plantas o hierbas que hacen parte de la medicina tradicional ancestral que son alucinógenas, es decir, que contienen sustancias psicoactivas. Entre ellas, la marihuana, los hongos, la salvia, el peyote, la ayahuasca. Que si bien pueden tener muchos beneficios, pues de todas maneras, hay que tener cuidado. Hay que consumirse de manera responsable, muy informada y sobre todo, guiada. La verdad es que yo nunca he tenido una experiencia con hongos alucinógenos, ni con ayahuasca, ni otro tipo de planta medicinal que no sea la marihuana. Debo aceptar que el tema me seduce y que no por nada tú estás en este momento aquí. Y conozco a muchas personas, muchos amigos que consideran que el uso de estas de manera responsable puede ayudar a potenciar la automejora, ayudar a provocar la aparición de un estado extraordinario de la mente. Y todo esto finalmente puede ser aprovechado con fines terapéuticos para el desarrollo personal y espiritual. En algún momento, tú y yo estábamos hablando por mensajes directos en Instagram y me mandaste el nombre Terence McKenna. Y cuando me mandaste ese nombre, yo dije, miércoles, ¿quién es? ¿Quién será? Porque no lo conozco. Y obviamente hice la investigación y entendí. Y quisiera preguntarte por él. Quiero que nos hables de él y quiero que nos cuentes sobre eso que él dice, que plantea que los hongos alucinógenos incrementan la conciencia de sí mismo y producen un sentido de interconexión y balance con la naturaleza. Sí, Terence McKenna fue lo que se conoce coloquialmente como un psiconauta, un astronauta de la psique, alguien que está viajando adentro del cerebro y explorando cada vez más literalmente cada vez más los rincones oscuros de nuestro cerebro que, bueno, en realidad usamos muy poco, usamos 15% de nuestro cerebro y hay muchísimo más que podríamos potenciar. A través de los hongos alucinógenos o de las setas alucinógenas como el psilocybe cubensis, por ejemplo, que es uno de los más comunes, podemos generar nuevas interconexiones neuronales, lo que nos va a ayudar a trabajar más el cerebro y Terence McKenna con un grupo de profesores de Harvard, místicos, con gurús, hicieron parte del movimiento hippie que buscaba mucho entender al mundo desde otra perspectiva. Creo que en sus expediciones, entre las cuales hubo una al Amazonas, fue un lugar que él llamaba La Chorrera, donde tuvo unas grandes visiones, dos de los puntos más claves que él menciona es que los enteógenos, que son estas plantas con capacidades psicoactivas y alucinógenas, nos ayudan por un lado a apagar el ego, como esa gran barrera que nos limita un poco a la hora de crecer como personas, a la hora de sanar nuestros traumas y también nos ayuda a entendernos desde un punto de vista no dualístico. Estos dos conceptos también están muy conectados con las filosofías asiáticas o con las religiones como el budismo o como el hinduismo. Nos empezamos a reconocer como parte de un todo, como hijos del universo que estamos interconectados con todos los seres. Creo que esas son sus dos grandes enseñanzas y hay otras más interesantes como su conexión con los alienígenas y otro tipo de frecuencias vibratorias. Deben estar nuestros oyentes diciendo ¿y este hombre de qué está hablando? Pues señoras, nos falta un hongo, debo decirlo. Para entenderlo, nos falta un hongo. ¿Y tú qué opinas de lo que dice él? Ya, a nivel personal. Me encanta, me encanta, porque creo que en mi proceso de crecimiento las plantas sagradas han acompañado mucho esa evolución mental a través de muchas lecturas sobre filosofía asiática. Y al encontrar que lo que unos hablan, las plantas te pueden hacer sentir, es muy bonito, se encuentra esa conexión como tal. Y es algo que a mí me ha traído mucho éxito y mucho beneficio. No soy la misma persona que eras algunos años antes de probar estas plantas. Siento que soy una persona mucho más humilde hoy en día. Obviamente, en mi transición hacia el veganismo, entender que una vaca no es una hamburguesa, que una vaca es un ser vivo con sentimientos, con añoranzas, con voluntad de vida, me hizo entender que no tenía ningún sentido seguir comiendo carne, ni carne, ni pollo, ni cerdo, ni pescado, ni ningún tipo de ser vivo. Y también me impulsó mucho a vivir una vida basada en minimizar mi impacto negativo a través de un concepto que me gusta mucho, que es la HIMSA, el concepto de la no violencia. ¿Cómo hago yo para minimizar mi violencia y mi impacto negativo en el mundo? ¿Por qué crees o cómo le dirías a las personas que nos escuchan que opten por este tipo de plantas medicinales ancestrales en vez de o por encima de los fármacos? Hay que tener mucho cuidado y mucho respeto como bien lo decías a la hora de abordar este tema porque estas plantas tienen energías y tienen espíritus que te pueden llevar a unos lugares maravillosos pero también te pueden enfrentar con tus demonios, lo cual creo es necesario. Pero que te lo iba a decir, pero no se supone que para eso también están porque muchas veces nosotros no nos enfrentamos. Cuando nos enfrentamos a nosotros mismos nos encontramos el lado oscuro, o sea, con ayahuasca o sin ayahuasca. O sea, yo creo que cuando nosotros vivimos el día a día y algo nos está sucediendo, la única manera de entender ese lado oscuro es aceptarlo, pero para aceptarlo tenemos que conocerlo, tenemos que hacer una introspección y este tipo de medicinas, como tú lo estás diciendo, pues nos llevan a ese posible lado oscuro que tenemos, nos enfrentan a él y nos hacen ver la vida de otra manera, ¿verdad? Claro, claro, creo que lo importante es entender y de nuevo por citar a Terence McKenna o a Timothy Leary que era otro gran psiconauta, a la hora de consumir estas plantas hay que hacerlo de una forma muy ritualística, muy ceremonial y teniendo en cuenta dos cosas, el set y el setting, el mindset, cómo estamos de la cabeza, con qué propósito estoy yendo a hacer esto y el setting, en qué lugar lo estoy haciendo. es muy diferente hacerlo en un consultorio psiquiátrico donde ya se están haciendo terapias con hongos alucinógenos que hacerlo debajo de un puente con personas que no conocemos en la mitad de la noche. El ambiente también nos tiene que propiciar la buena experiencia. Entonces, teniendo esas dos cosas en mente y además, desafortunadamente, contemplando toda la ilegalidad detrás de esto porque la idea no es que nadie vaya a terminar criminalizado o arrestado por probar estas sustancias que en algunos lugares sigue siendo ilegal. Teniendo esas dos o tres cosas en mente, ya podemos entrar a esta experiencia con la mente más abierta y con un corazón más puro. Así debe ser. Entonces, señores, no es que reemplacemos mañana o que esta noche lleguemos todos a las casas a botar todos nuestros fármacos y a comprar ayahuasca porque es que no la venden de esa manera. No es así y es importante dejarlo saber porque, como bien lo dices, tenemos que tener cuidado. Si desconocemos el tema, no es como que vayamos a la farmacia a comprar ayahuasca en Pepas. Así no. Exacto, y tampoco muy importante entender que no todas las personas que ofrecen estas experiencias son chamanes o tienen experiencia suficiente trabajando con este tipo de plantas. Una cosa tan natural debería hacerse en un lugar conectado a la naturaleza. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque ahora si bien es ancestral que viene de muchos años atrás, si bien ha sido tabú por muchos años, hoy día gracias a toda esta información que encontramos o a personas como tú que nos cuentan el significado real pues estamos abriendo nuestra mente y queremos vivir esas experiencias. Es realmente que primero pensemos por qué lo queremos hacer y de qué manera queremos hacerlo respetando como lo dije desde un inicio que viene de nuestra tierra, que tenemos que hacerlo con un ritual, que tenemos que hacerlo con mucho respeto, que tenemos que hablarle a nuestra tierra. Ahora sí, Santiago, quiero que ahondemos en una planta medicinal muy particular y vamos a viajar literalmente al mundo del huip, del porro, de la mota, de la maría, de la chala, de la grifa, del cáñamo, del cannabis, más conocido en el mundo como la marihuana. Háblanos de él porque durante miles de años esta planta se usó de manera de medicina tradicional, en China, por ejemplo, y la ayurveda para tratar una serie de enfermedades. Anteriormente casi en todas las partes del mundo se utilizaban todas las partes de la planta y se usaban como medicina desde las flores, las hojas de las raíces, los tallos, todo para tratar enfermedades físicas, para tratar enfermedades emocionales, la epilepsia, la fibromialgia, el síndrome premenstrual, el dolor crónico, el cáncer, el estrés, la depresión, eso por nombrar algunas. El insomnio, pero también es cierto que el consumo de la marihuana de esta planta ha sido y es el objetivo de debate y de controversia en el mundo entero desde hace varias décadas. En algunos países es legal medicinal únicamente, en algunos países es legal recreacional, en algunos países todo, en algunos países nada. Y a pesar de esto hoy existen no sé cuántos no sé industrias de la marihuana y en este momento está valorada con 40 mil millones de dólares. Eso es una locura y según datos que además encontré en tu Instagram que lo escribiste tú personalmente decía que se puede potenciar o triplicar en los próximos 5 o 10 años. Y en Colombia el 25 de mayo del 2016 se legalizó el cannabis para su uso medicinal y científico y ya existen tres clínicas dedicadas únicamente a esto. En Manizales, en Bogotá y acaban de abrir una en Barranquilla. Yo siento que hoy día cada vez más se habla de la marihuana abiertamente con mayor facilidad y con mucho más normalidad. Digamos, como que se está quitando el tabú en ese tema. Santiago, ¿estamos rompiendo ese tabú? ¿Es mi sensación o realmente estamos llegando a romper con todos esos tabúes que existen alrededor de la marihuana en esta sociedad? Sí, creo que estamos a puertas de un gran cambio, de una gran revolución que verá al cannabis. Me gusta usar la palabra cannabis que es la nomenclatura botánica que se le da a la planta para no confundirla con marihuana que, aunque es el nombre más coloquial, tiene unas connotaciones racistas que llevaron a su prohibición. Pero me gusta mucho que la gente se esté dando cuenta a través de estudios y de desarrollos científicos que esta planta tiene más cosas positivas que negativas y que puede ser usada no solo para tratar un sinnúmero de condiciones, sino también para ser usada como fibra, como textil, como alimento, como biocombustible e inclusive como material de construcción. El hemp o el cáñamo se usa para ser concreto, es igual de resistente al concreto, ayuda a insular, lo cual le limita el consumo eléctrico. Es una planta que de verdad tiene muchísimos aspectos positivos. Estados Unidos ha liderado la industria, como bien lo decías, es una industria que está creciendo cada día más. Una de las grandes pruebas fue la pandemia en donde los dispensarios de cannabis se reconocieron como negocios esenciales que se mantuvieron abiertos durante toda la pandemia. por un lado porque los pacientes y los consumidores la necesitaban como medicina y por otro lado porque la economía se beneficia muchísimo de los impuestos que se recaudan de esta industria. Así que estamos devolviéndole... Y se debía haber disparado porque con esa ansiedad que le da a un encerrado... Se disparó, se disparó como en un 200% a nivel nacional el consumo. Muchísimos pacientes nuevos aquí en Florida donde está legalizada medicinalmente. Me contaba la doctora que me dio el aval para poder sacar mi carnet de paciente de marihuana medicinal que todos los días más o menos 11.000 personas están aplicando para sacar su permiso. Así que poco a poco le estamos devolviendo su estatus como medicina como herramienta de desarrollo personal y olvidándonos un poco de este pasado reciente en el cual se ha visto enmarcada porque en realidad hace menos de 100 años es que el tema se convirtió en algo ilegal y todo fue causado por unos políticos en Estados Unidos que tenían unas agendas racistas y opresoras principalmente contra los mexicanos que estaban migrando hacia el sur de Estados Unidos y más adelante en contra de la comunidad afroamericana principalmente en lugares como Louisiana o Nueva York donde hacía parte de su cultura y por ejemplo estaba muy ligada al jazz. ¿Qué falta para romper completamente el tabú? No sé si has visto pero mi Instagram por ejemplo a veces me prende un porro me echo un pipazo de marihuana y lo pongo como parte de mi vida así como alguna gente muestra su copita de vino o su cerveza o su whisky hay que normalizarlo la imagen de alguien con un porro en la mano tiene que ser tan normal como la imagen de alguien con una lata de cerveza en la mano inclusive si lo queremos comparar con el alcohol el alcohol en promedio causa 3.3 millones de muertes al año directamente el cannabis cero cero y eso no me lo estoy inventando yo esto lo dice la Organización Mundial de la Salud con el aval de una cantidad de organizaciones con universidades así que por otro lado hay que normalizar junto con las investigaciones y adicionalmente mostrar que trae muchísimo dinero crear una industria que regule y que tase que cobre impuestos a este producto impuestos que después son utilizados para el desarrollo de escuelas de infraestructura de hospitales así como lo vemos en varios estados aquí en Estados Unidos y ahora están utilizando el cannabis en todo en bebidas en maquillaje en cremas para el cuerpo para la piel de la cara no por el hecho de consumir cannabis ya estás trabado pongámoslo de esa manera y quiero que nos cuentes de los componentes esto el CBD y el THC cuál es la diferencia que hace nuestro cuerpo y cuándo se usa uno o el otro o los dos juntos bueno el cannabis es una planta que tiene unas moléculas que se conocen como canabinoides unos compuestos que se conocen como canabinoides en total hasta el momento se han estudiado 113 el THC por ejemplo fue descubierto en los años 90 por un científico israelí que se llama Rafael Nehulam Israel por ejemplo investiga muchísimo la planta pero lo que lo que vieron en ese momento es que hay dos componentes principales que son el THC y el CBD hay muchísimos más 103 en total el THCA está el CBN está el CBG y todos los días salen salen nuevos avances componentes nuevos exacto y lo que se dan cuenta es que otro dato muy interesante todos los humanos tenemos un sistema endocannabinoide así como tenemos un sistema digestivo o un sistema neurológico el sistema endocannabinoide lo que hace es que absorbe estas moléculas y empieza a generar diferentes cambios en nuestro cuerpo entonces el CBD actúa principalmente sobre la parte física ok por eso es que el CBD es lo que más se ha legalizado hasta ahora y se vende en lo que tú decías en goticas en gaseosas en cremas en pasteles en todo tipo de presentaciones porque nos genera un bienestar físico el THC es es el componente psicoactivo que actúa que actúa más sobre la parte mental la psiquis la psiquis dependiendo de tu experiencia y del consumo y de estos temas set and setting del lugar en donde estás y tu estado mental puede generar unos avances increíbles pero también hay algunas personas que le puede generar ansiedad o psicosis o miedos por lo cual de nuevo recordándole a los oyentes hay que hacerlo con mucho cuidado con mucho respeto con mucha información mucha información guiada en lo posible si nunca lo han hecho guiada pregúntenme y teniendo en cuenta que lo bueno es que por muy mal que se sienta uno todo va a pasar vamos a estar bien ¿no? o sea principalmente lo que nos da esto es una ansiedad o algo así acuéstate a dormir relájate pon música tranquila cómete un chocolatico no trata de estar como en un en un buen ambiente ¿un chocolatico con cannabis o sin cannabis? bueno es interesante esto que dices porque el CBD ayuda a bajar el THC entonces si se nos va la mano de pronto con no sé el otro día me comí un edible un comestible un brownie que son más fuertes ¿no? muchísimo más fuertes y o sea se me se me se me fue la mano un poquito yo tengo dos muy malas experiencias sí sí no y es que pasa pasa pero momentos reveladores hace poco me voy a contar una historia personal yo sufro insomnio mal es real y desde hace mucho tiempo busco formas tipos de medicinas para ayudarme a conciliar el sueño porque tengo mi cortisol es muy alto en las noches entonces eso produce que yo no duerma bien que tenga insomnios muy largos de dos o tres horas a las dos de la mañana una de la mañana y un día de desespero de verdad hacía mucho tiempo había tomado goticas con corrígeme sativa o indica bueno sativa e indica son para dormir seguramente era de de CBD solamente no 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 para allá va el cuento entonces le dije a mi esposo necesito que me vuelvas a comprar las goticas necesito no puedo dormir y fue me compró unas goticas no encontré las mismas pero te traje estas y yo bueno yo que hacía yo normalmente cogía y metía en ese frasquito y hacía un dropper completo me lo ponía abajo de la lengua tres segundos y literal me relajaba y empezaba a conciliar el sueño normal super suaves divinas pues estas nuevas que me trabamos estábamos viendo una película con mis hijos 9 años 12 años y les dije yo bueno me voy a tomar mis goticas ya para dormir hice lo mismo dropper a la boca corte B yo sentía o sea yo necesitaba una ambulancia en mi casa te fuiste a Júpiter yo casi me muero yo me puse furiosa de verdad porque además yo no entendía qué me había pasado yo dije esto no es nuevo para mí o sea tampoco pues que sea una profesional en el tema pero las goticas de Indica me las he tomado y me funcionan muy bien pero yo vi el diablo yo sentía que el mundo se me abría yo me caía en el hueco volvía yo salía volvía y entraba o sea una cosa más horrible del mundo entonces sí por favor guiados supervisados pásame el fatico de las gotas te voy a mandar una fotico de las goticas porque las tengo ahí nuevas le cogí pánico a esas sí hay que tener cuidado hay que tener cuidado y mucha gente me pregunta como ¿cuánto es la dosis y cuánto no sé qué? y es como a ver por un lado yo no soy doctor o sea esto es un tema que yo vengo estudiando a nivel personal y no puedo dar una recomendación médica bueno Santiago hay quienes consideran que la legalización del cannabis de alguna manera puede mitigar muchas cosas y quiero que hablemos un poco como de esta parte de la legalidad porque porque siento que cuando no es legal pues pasan muchísimas cosas en el mundo incluidas masacres ojo y no estoy exagerando o sea realmente cuando cuando escuchamos a nuestros gobiernos que hay masacre allá que hay masacre aquí que se murió un líder campesino en yo no sé dónde un líder social en yo no sé en otra parte pueden estar relacionados con esto y siempre en el fondo pero Dios mío que legalicen ya esto porque es que no puede ser posible que sigan matando personas por una medicina por una planta medicinal ancestral que puede ser usada a nuestro beneficio ¿qué opinas tú de eso? Sí yo estoy en contra de seguir luchando esta guerra contra las drogas creo que a nivel global y en particular en Colombia nos ha dejado mucha destrucción nos ha dejado trillones de dólares malgastados en guerra que ha desplazado gente que ha resultado en muertes en asesinatos en grupos al margen de la ley y no ha cambiado nada el consumidor sigue teniendo acceso a todo tipo de sustancias ilícitas así que como lo veía el otro día en internet en un meme que muy jocosamente o chistosamente alguien ponía como hey quiero felicitar a las drogas por haber ganado la guerra contra las drogas ¿no? es algo que de verdad seguimos invirtiéndole tiempo dinero energía vidas y no hemos logrado nada lo que se ha logrado es muy muy poco entonces creo que hay que cambiar la perspectiva y empezar a analizar cómo transicionar hacia una industria que controle regule cobre impuestos que genere espacios de consumo tal como se hizo con el alcohol acordémonos que en los años 20 el alcohol era prohibido la gente hacía ginebra en sus tinas en unos sótanos sin ningún tipo de regulación la gente quedaba ciega por consumir cualquier tipo de alcohol etílico había pandillas había muertes había guerras hasta que el gobierno de Estados Unidos dijo esto se nos está saliendo de la mano hoy en día tú puedes ir a una licorera sin ningún problema escoger entre centenares de botellas puedes ir a un bar a consumirlo puedes consumirlo en tu casa inclusive ver a una persona borracha muchas veces ni siquiera es considerado como algo negativo o sea se normalizó este tema ¿sabes? entonces hay que es demasiado normal hablar de esa manera pues no sé es raro es raro realmente lo que tú dices de normalizarlo sí es un tema que a mí también me seduce yo siento que es importante que ayudemos a que se normalice de alguna manera con respeto insisto siempre el respeto por delante hacia una planta medicinal ancestral Santiago según un artículo del Times Union en la actualidad se estima que 40.000 estadounidenses en su mayoría personas de color permanecen encarcelados debido a por ganas y sobre eso leí un mensaje en tu Instagram que escribiste y abro comillas dice no dejo de pensar en el rastro de la destrucción causada por una guerra contra las drogas fallida así como en la vida de aquellos que cumplen condenas en prisión por delitos no violentos relacionados con el cannabis legal en la mayoría de los casos y cierro comillas desde tu perspectiva Santiago ¿cómo sería una industria de cannabis justa razonable y bien regulada? creo que uno de los primeros pasos es reconocer que no estaba balanceada en este momento justamente por lo que mencionas hay un número muy alto un porcentaje grande de afroamericanos y de latinos que están encarcelados por crímenes no violentos relacionados al cannabis mientras tanto hay una cantidad de personas en lugares como Colorado o como California o ahora Florida que son principalmente blancos que se están haciendo millonarios entonces ahí no hay equidad no hay balance no hay justicia una industria formal y próspera tiene que contemplar a todo el mundo esa parte es muy importante de acuerdo que interesante lo que estás diciendo hay una organización que se llama The Last Prisoner Project que se enfoca justamente en eso en que a medida que se va legalizando el cannabis en Estados Unidos no se olvide a esas personas que ya sufrieron por esta misma planta y que logremos borrar estos crímenes y devolverles la libertad que sea reparativo claro exacto sin embargo es un es un mercado que está abierto a todo tipo de consumidor hace poco como bien lo mencionaste lancé un libro que se llama High on Design que se enfoca en la parte estética y del diseño y del branding de una cantidad de compañías nuevas principalmente lideradas por mujeres que ayudan a hacer del cannabis algo muchísimo más accesible y entendible algo donde ya esa imagen del marihuanero perezoso que no se baña hippie ¿no? desarreglado eso ya no eso ya no existe es claro marihuanero yo creo que está se usa muy mal o sea el marihuanero el concepto de marihuanero definitivamente está absolutamente desvirtuado y es un término que lo vemos como con rechazo y me gusta lo que dices me alegra muchísimo que hayan personas como tú que estén detrás de de esos cambios de paradigmas pues esa transición para algunos es más largo para algunas es más larga y para otros no tanto para otros digamos que tienen una mente más abierta digamos que llegan a un grado de aceptación mucho más rápido y de entendimiento y de respeto para otros les cuesta y no hay que juzgarlos tampoco y hay que entenderlos porque es un proceso pero sí para ese proceso es importante que abramos nuestra mente que entendamos que más allá de buscar unos beneficios psicoactivos en términos muy coloquiales para trabarnos hay un respeto y amor por la tierra es una medicina ancestral que nos puede sanar que nos puede ayudar a ver la vida de una manera distinta entendernos de una manera distinta y de verdad te agradezco Santiago yo estuve buscando el libro y está agotado y uno ¿qué hace? sí sí la verdad es que le le ha ido muy bien en serio o sea yo lo quería tener aquí para mostrarlo aquí te tengo una copia guardada no, no, no te estoy pidiendo que me regales uno te estoy diciendo no, no pero de verdad con gusto seguramente están diciendo yo quiero comprar ese libro ¿dónde lo consiguen? el libro se consigue por Amazon es cierto que en este momento está agotado menos mal no me regalas en la mentira no, no de verdad el primer tiraje se vendió muy bien sin embargo hay otras plataformas digitales donde también se consigue principalmente las librerías en Estados Unidos Barnes & Noble en Europa está Foyles si no estoy mal también Fnac lo tiene ah, qué bueno sí, se consigue en Estados Unidos también lo están vendiendo por Target ¿y en Latinoamérica? en Latinoamérica todavía no estoy del todo seguro sé que la mayoría de pedidos están entrando o por Amazon o directamente con la editorial que es una editorial alemana que se llama Gestalten ahí se puede hacer el pedido entiendo que las entregas están un poquito demoradas por el tema de la pandemia pero estamos produciendo más libros estamos imprimiendo más libros porque hasta ahora ha sido un éxito además de que como libro es absolutamente divino quiero cerrar este episodio con esa frase que Santiago escribió y abro comillas tengamos cierta perspectiva y seamos objetivos olvídate de todo lo que has oído sobre el cannabis y recuerda es solo una planta cierro comillas y yo le añadiría pero es una planta muy especial que merece mi palabra preferida respeto Santiago muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Bicla Podcast a ti Claudia si ustedes quieren saber más de Santiago y quieren seguirlo vayan a sus redes sociales en Instagram está como arroba rodríguez tarditi un abrazo a Valeria Valeria a quien ya tuvimos aquí en Bicla Podcast Valeria Hinojosa es su novia y tienen una vida muy bonita en pareja los dos evidentemente muy conectados con la madre naturaleza y les deseamos lo mejor en su vida amorosa los saberes ancestrales son un recurso para toda la humanidad permiten preservar la diversidad cultural que debe ser reconocida y debe ser promovida a beneficio de las actuales y futuras generaciones por supuesto para la supervivencia y el cuidado de nuestra naturaleza las plantas medicinales incluida la marihuana el cannabis como debe decírsele tiene una función particularmente vital en las estrategias curativas de los pueblos indígenas así que no es extraño hablar de plantas 100% naturales que se han utilizado durante miles de años para curar dolores corporales calmar la mente y elevar el espíritu tampoco es extraño rescatar todos estos saberes ancestrales de una cultura que nos ha enseñado a amar y a respetar a nuestra madre tierra en otros episodios vamos a hablar de otras plantas medicinales así que los invito a que nos escriban y a que nos cuenten sobre cuál quieren saber más a cuál le damos importancia no se pierdan el próximo episodio de Bicla Podcast un beso de Bicla Podcast 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 de Bicla Podcast